Se llevó a cabo por parte del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz una serie de útiles escolares y en su entrega hacia los chicos del hogar diurno Leonardo Navarro institución que depende de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Pico Truncado. En marco de la entrega hablaron algunos integrantes de la comisión directiva como el caso de Cristian Herrera, de Jimmy Leterier y también en este caso agradeciendo la directora del hogar diurno Karina Herrera y también la directora de promoción social dependiente de esta Secretaría. Hablamos de Patricia Almonací. En nombre de la comisión directiva del Sindicato Petrolero nos hacemos presentes para hacer entrega de esta donación para todos los chicos y de esta manera dar un aporte a cualquier necesidad que hoy por hoy ustedes necesitan y la verdad muy contento Karina y Patricia, bueno, en nombre de esta comisión queremos darles entrega del mismo. miembro de comisión directiva al señor Jimmy Leterier, en la cual él dará unas sencillas palabras como para hacer entrega de este hermoso homenaje para ustedes. Buenas, buen día. Leterier me presento, comisión directiva. Lo mismo que está haciendo mi compañero acá, bueno, entregando los guías acá al jardín, ¿no? Así que agradecido estar acá, bueno, por los chicos acá que están acá, expectativas de todo lo que están entregando acá. A nombre de todo el sindicato, del secretario general Claudio Vidal. Y bueno, contento por estar acá, primera vez que estoy acá, pero bueno, agradecido. Y bueno, palabras que tengo. Sí, cabe destacar que bueno, acá estamos todo lo que es el cuerpo delegado y la agrupación satacruceña en aporte para todo lo social y bueno, no hay mucho para agregar, simplemente que disfruten de esta pequeña donación que bueno, queremos hacerles a ustedes. Bueno, desde ya muchas gracias y déjame agradecerle a todos ustedes, al cuerpo de delegados, de que con la colaboración que hicieron, que es parte de lo que donaron hoy para el Hogar Diurno. Para los chicos, todos bienvenidos y que bueno, muchas gracias en nombre de los chicos del Hogar Diurno. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, en nombre de Sofía Hernández, le agradecemos su aporte, realmente es muy valioso. Como dijo Karina, parte va a ir a los chicos del Hogar Diurno y de niños y parte va a ir a la dirección de niñez, de protección de niños, niñas y adolescentes, donde también hay muchísimas necesidades. Así que bueno, realmente valoramos muchísimo este aporte, esperamos que no sea el último. Así que desde ya, muchísimas gracias a ustedes y a toda la comisión y a todos los afiliados del petróleo y gas privado. ¡Gracias!